Fueron al refugio, no había... le cobraban la comida, estaba todo lleno, tenían que dormir. Y bueno, por eso están todos acá. ¿A qué refugio se referen? ¿A qué refugio fueron? Al Abad, Abad, algo así. Hotel Abad, algo así. Así que, bueno. ¿Eso fue un compromiso que habían asumido funcionarios municipales? Claro, con todos. Pero bueno, acá están todos. ¿Ustedes sabían que tenían que pagar ahí? No, no, si era todo para ayudar a la gente, como siempre. Pero no, nadie sabía que tenían que pagar. ¿Se encontraron con que tenían que pagar un coste? Que había que pagar 5 pesos el cubierto cada uno. Si están acá, porque comían de lo que traía la gente. ¿Por eso decidieron volver? Por eso decidieron volver ellos y traerse acá. Si no, les solucionaron el problema para dormir. Yo ya te digo, yo dormí en la misera, pero la gente está... ¿Cuántas personas más o menos, Alejandro? 20 familias. ¿La idea es continuar con el reclamo similar a lo que fue en semanas anteriores? Y sí, vamos a ver cómo va a seguir esto. Porque ellos quedaron de atender a las 9 y a las 9 el asistente social dijo no, que ellos no habían citado a nadie. Al final una toma de pelo, un manoseo, no sé qué onda. ¿Queron en que los iban a atender esta semana? Ahora, a las 9. ¿Van a hacer censos? Claro. No, no, no. Ahora a las 9 había que venir y traerle una respuesta a ellos, del que consiguió alquiler y eso, ¿viste? La gente vino y le dijo que a las 9. Y salió una asistente social y le dijo que ella no citó a nadie. Entonces una toma de pelo, un manoseo, no sé qué es lo que es esto ya. ¿Se han quedado, las familias que están aquí, se han quedado con lo opuesto? Con lo opuesto. Los que están en situación de calle, están todos, están acá. Yo no, Andrea tampoco, creo cuatro que no, pero los demás sí, están todos en situación de calle. ¿Y qué van a hacer ahora, Alejandro? ¿Van a esperar que los atiendan? ¿Van a continuar con el reclamo, digamos, desde otro punto? Vamos a esperar a ver qué atiendan y a ver qué nos dicen. Si no nos dicen nada, vamos a seguir acá, que otra no queda. ¿Entendés? ¿No temen alguna instancia judicial o un posible desalojo? No, porque esto es un paseo público. Ellos que hagan denuncias, lo que quiera acá está todo sano. Mientras no se rompa nada, ni ellos manden a alguien que rompa. Está todo tranquilo, no pasa nada.